Soy Pancho Domínguez, un hombre de firmes convicciones. Como tú, sé que el Querétaro de hoy es una labor de años y de todos. Pensando en ti, trabajo desde el Senado para que a los queretanos de los 18 municipios les vaya mejor. Impulsando leyes y gestionando recursos para que Lalo siga estudiando, para que Rosa camine tranquila a su casa y Doñana tenga mejor calidad de vida. Enfrentemos juntos el gran reto, un Querétaro para todos. Segundo Informe Legislativo. Senado de la República. El expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles y expresidente de la Federación de Profesionistas de Querétaro, Sergio Camacho Novoa, indicó que los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles encuentran en desacuerdo en sacar a la luz pública un documento donde no es viable el estudio del proyecto Tren Rápido México-Querétaro. Esto derivado a que aún no se cuenta con la certeza exacta de las afectaciones o beneficio que éste traerá al municipio. Existe definitivamente convicción de muchos de nosotros que una información parcial que al seno del colegio se estaba discutiendo que fuera solamente interna, hasta en tanto no se tuviera una propuesta al 100, una propuesta cabal. No solamente estamos de acuerdo en no abordar un problema, en no estudiarlo, menos si no encontramos las soluciones que el problema reclama. Asimismo, el ingeniero Federico Alcocer Delgado expresó que cualquier proyecto con dicha magnitud viene de la mano con problemas, mismos que se pueden solucionar de la manera más factible. El estudio que se presentó, por eso repite y dice el ingeniero Sergio Camacho, es un estudio parcial, es un estudio de hoy, qué pasa, cuántos coches circulan, cuál es la problemática, la vialidad, en fin, una serie de datos. Dentro de esos datos hoy, repito hoy, como están las condiciones hoy, no funcionaría, pero las condiciones no se van a quedar o no se deben de quedar como hoy, deben ir mucha obra complementaria. Paralelo a la conferencia, el coordinador de la Comisión de Vías Terrestres en el Colegio de Ingenieros Civiles puntualizó que los integrantes del mismo no fueron tomados en cuenta al momento de hacer la publicación del supuesto estudio. La gente que integramos la Comisión, ¿quiénes integramos la Comisión? Gente que tiene la capacidad técnica aprobada, la gente que hizo el estudio se manifestó de que algunos de ellos ni siquiera se habían subido un tren. El coordinador de la Comisión pidió al presidente de Colegios de Ingenieros, Irán Villeda, que si pretende hacer política, lo haga, pero que se deslinde del colegio. Las palabras de él fueron en su discurso, lo han de recordar todos aquí, las palabras de él fueron no tengo ningún compromiso con nadie, fue su discurso cuando pidió el voto, está faltando a eso. Si hay gente de aquí de la Comisión, don Erick, usted ya de mi colegio quisiera que lo tomara en cuenta para pedirle a nuestro presidente, si fuera el caso, la renuncia a la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles de Querétaro. Por su parte, el presidente municipal de Querétaro, Roberto Loyolavera, explicó que dicha nota publicada en el periódico Reforma debe de contemplarse con los estudios preliminares que hicieron los expertos. La nota incluso infiere, por ejemplo, que no hay vialidades próximas y esto ustedes saben no es la realidad. También me parece que la nota adolece de esa información que ha compartido la Federación y el propio gobernador Calzada, de que se contará con 1.200 millones de pesos para fortalecer la zona para que esta buena noticia que es tener por primera vez en el continente un tren de alta velocidad que también nos hará más competitivos, que nos dará mejores opciones de conectividad hacia el gran mercado que es la Ciudad de México, bueno, pues le signifique una cosa positiva a Querétaro. Creo que este es un asunto que los querétanos tendremos que administrar para bien. Vecinos de la colonia Calés se mostraron en desacuerdo con el proyecto, ya que esto perjudicará la tranquilidad de los colonos. Todos los vecinos de aquí no estamos de acuerdo, ¿por qué? Porque nos va a afectar mucho en la seguridad, en la ecología, en todo el tráfico que hay en Bernardo Quintana en horas pico y pues no, no, no estamos de acuerdo. O sea, ahorita ya estamos siendo afectados por el tráfico, por el tránsito y pues imagínate ya con la estación aquí vamos a tener muchísimos más vehículos y sobre todo porque nos afectan en las cocheras, son coches que se estacionan y que no son de las viviendas. Yo, honestamente, no apruebo la decisión de que haya sido puesto al centro de la ciudad, aunque hay otros lugares donde se pudiera poner. A pesar de que algunos vecinos están en desacuerdo con el proyecto Tren Rápido México-Querétaro, hay quienes solo buscan información más certera del mismo. Yo creo que sí debería de haber una información más clara para que no haya rumores y dimes y dretes porque cada quien sabe cosas distintas. Con información de Paulina Mares, ADN Informativo.